Mientras la verificación de falsos profesores sigue en marcha a nivel nacional, cada UGEL ha denunciado ante la Fiscalía a más de un centenar de pseudos maestros. Así lo informó la Ministra de Educación, Magnet Márquez. Hoy día he tenido el último reporte que indica que ya tenemos 177 casos detectados. Estos docentes inmediatamente han sido separados, los contratos evidentemente resueltos. Se han generado las denuncias ante el Ministerio Público. De hecho hay una comisión de delito y hay una denuncia penal de por medio. El delito es delito contra la fe pública. Y los 177 docentes con títulos falsos denunciados se ubican principalmente en Cajamarca, una región donde se detectaron 40 casos. Le siguen Moquegua con 27 casos, San Martín con 23, Lima Metropolitana con 18, La Libertad con 17 y El Callao con 16 casos. En Cusco y Junín el Minedu halló 10 falsos profesores en cada región. En Loreto 6, 3 en Pasco y el mismo número en Huancabelica y Huánuco. En Ancash encontraron a un profesor que había presentado documentos ficticios. Pero ojo, también se ha abierto una investigación administrativa y no solo para los falsos docentes, también para el personal de las Unidades de Gestión Educativa Local, UGEL. Por otro lado, al personal de las UGEL, pues también se hacen las investigaciones para ver quién omitió sus funciones. Sabemos de las carencias que hay, hay falta personal, es bastante complicado, pero se me puede haber ido uno porque tenemos regiones donde hay uno o dos casos. La ministra de Educación aseguró que la verificación de títulos de institutos pedagógicos mejorará con la creación de una base de datos digital que pronto estará lista. ¿Cuál va a ser el cambio? Justamente esta base de datos, esta verificación que les digo a través de la plataforma, que espero que en un mes esté lista ya. Ya tenemos la información de las direcciones regionales, estamos trabajando en la plataforma, en la accesibilidad para todos. Márquez participó de la supervisión de trabajos de construcción de una de las escuelas bicentenario ubicada en el Agustino. Durante esta actividad, informó que el último trimestre de este año empezará el Censo Nacional de Infraestructura de 54.000 colegios, anunciado por la presidenta el 28 de diciembre.